¿Qué tal amigos de Quiero TV? Los saludo con el gusto de todos los días para comentarles que a través de la plataforma digital, Aguascalientes Digital, justamente los ciudadanos podrán tener ya el auxilio ante cualquier incidente que puedan sufrir. Anteriormente, únicamente eran estos botones físicos que hay conectados a las videocámaras y al C5i, como también los ciudadanos podían solicitar la intervención de policías, bomberos, personal de protección civil de lo que necesitaran. Ahora, mediante esta herramienta digital, también los ciudadanos lo podrán hacer desde un clic y con ello, bueno, pues también mejorar la respuesta de los cuerpos de emergencia. En un esfuerzo por modernizar y facilitar el acceso a la ciudadanía a servicios gubernamentales, el gobierno del estado de Aguascalientes ha implementado la renovación de la licencia de conducir en línea y un botón de emergencia habilitado en la aplicación Aguascalientes Digital. Estas medidas buscan agilizar los trámites y mejorar la seguridad, permitiendo a los ciudadanos realizar gestiones desde cualquier lugar, sin la necesidad de acudir físicamente a oficinas gubernamentales. La aplicación Aguascalientes Digital incorpora un botón de emergencias que permite también a los ciudadanos enviar alertas directamente al sistema 911 con un solo clic. Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, explicó que esta función no consume datos móviles y está diseñada para activar rápidamente el sistema de auxilio, facilitando que un operador de 911 contacte al usuario, ofrezca primeros auxilios y coordine el envío de ayuda en caso de ser necesario. Las autoridades invitaron a los habitantes de Aguascalientes a descargar la aplicación disponible para dispositivos iOS y Android y aprovechar estas herramientas digitales creadas para optimizar el acceso a los servicios y mejorar la seguridad en la población. Cabe mencionar que como parte de la modernización para la realización de trámites públicos, la gobernadora Tere Jiménez ha destacado la importancia de consolidar un gobierno digital para reducir el tiempo y costos que los ciudadanos destinan a realizar trámites, como la renovación de la licencia de conducir mediante el portal Expediente Digital, en donde se deberá de completar la solicitud y seleccionar el periodo de la renovación. Por cierto, dicho documento digital es válido en todo el país. Con imágenes y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.